Dice Haces que me acuerde de allá Y late más mi corazón ¿Cómo estarán allá? Yo aquí muy mal Allá quisiera estar En esta Navidad Y así decirte Cuánto te amo Cuánto te quiero Y en noche buena Juntos mirar El bendito cielo Juntos mirar Juntos mirar Juntos mirar Juntos mirar Juntos mirar El pedacito Te amo Juntos mirar Haces que me acuerde de allá Y late más mi corazón ¿Cómo estarán allá? Yo aquí muy mal Allá quisiera estar En esta Navidad Y así decirte Cuánto te amo Cuánto te quiero Y en noche buena Juntos mirar El bendito cielo Muchas gracias Muchas gracias